Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video de Proyecto Geniales, estamos de Corazón de Melón, día 11 y espero... Bueno, estoy subiendo este video como a las 8 o a las 7, pues, hola Colombia, lo siento por no serlo a las 6 y algo porque es que mi hermana está en la habitación y se escucha mal, ¿no? Bueno, nos dieron otra parte de la imagen como dije en el anterior video y tuve razón al parecer, una maldita imagen que no nos dice nada, solo, sí, sabemos que hay nieve, o sea, esto nos quedamos con WTF, pero esto también nos quedamos con WTF y eso ya sabemos que es contento, o sea que no nos ayudó mucho, pero bueno, nos vemos el día 12 o sea mañana.